Para nosotros es hermoso estar acá, que haya una banda hermosa que toquen los temas que nos gustan. Sí, escuchame, se las prestamos, la estamos alquilando. La estamos alquilando para 15, para bodas. Trabajan mucho, venimos muy bien. Porque yo pensé que me iban a recibir con el tema de Mambrú y buenísimo, ¿no? No, no. Seguro no lo tienen preparado. Igual ya lo vamos a cantar. El estribo. Gracias, dale. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas La balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza Puede ser que esta vez el pirata se tome revancha Porque el barco no se hundió y mi corazón No dice basta ¡Venga! 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 De Mambrú y no lo eligieron. ¿No quedaste? No, no quedé. No. No quedé porque... Por ahí si te hubiera presentado el de bandana... Pero mirá ahora cómo puedo hacer... ¿Viste? ¿Viste que Dios? La vida da revancha. Ahí arriba, vamos, 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 vamos. Un tema más. No, no. ¿Extrañás esa época, Tripa? ¿Fuiste feliz en esa época? Fui feliz en una etapa. Cuando terminó dejé de ser feliz. Y empezó todo un proceso medio oscuro y... Mirá, mirá lo que eran para... Eran todos... Era flaco. No, no, no. En esa época. Mirá, qué chiquito. Mirá, qué chiquito. Mirá, Jerónimo Rauch que está haciendo un carrerón. En España. En el exterior. Sí. Pero las voces que tenían eran... Realmente era increíble lo que hacían, ¿eh? Era para una época. Porque además pensaba ahora... Ahora las bandas, todo, el pop, estamos todos. Los argentinos están haciendo roncha, como diría mi abuela. Están haciendo roncha. Pero en ese momento no había tanto. No, y veníamos justo en un momento medio bisagra, porque se había ido de la rueda en helicóptero. Había todo un quilombo. Y Bandana y Mambrú salieron como en un momento medio de grieta. Y las fans y los fans que nos seguían estaban con la necesidad. Enardecidos. Sí, enardecidos nos seguían. Nos perseguían por todos lados. Es muy lindo. Y fue un proceso hermoso. La verdad, para mí fue un viaje de egresados fantástico. Fue muy corto. Y por eso hasta el día de hoy... ¿Cuánto duró? Tres años. Nada, claro. Pero hasta el día de hoy... Eterno. Eterno. Porque todavía siguen teniendo fans del grupo y todo. Sí, todas son madres. Es tremendo. Y es más, el otro día... Toda gente de tercera edad. Toda gente de tercera edad. Muy grosso. Son todas... Les tiran los dientes. ¡Voy a hacer un buen corazón! Nos tiran a los pibes, en realidad. A los pibes. ¡Cuidame al pibes! ¡Que arriba, cuidame al pibes! Claro. Pero seguimos... De alguna manera tiramos hace poco, hace unos meses, una foto porque nos juntamos. Porque Jero justo vino a cantar al Colón. Y nos juntamos los cinco. Y tiramos una foto así medio graciosa. Unos volúmenos de grande ya. Y nos pidieron presupuesto. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo esto o lo otro? No, no, perdón. ¿No pensaron en ningún momento en volver? No. Uf, me gusta. Mete, mete una musiquita de primicia. ¿Querés primicia? ¿Querés una primicia? Nos seguimos viendo. Que eso es raro. Que eso es raro. Nos seguimos viendo. Último momento. Una vez por mes, los cuatro que estamos acá, nos vemos. Momento de última. ¿Qué sucede ahí? Que algo se puede estar tramando. Florcita, ¿ustedes se conocieron? Bueno, a ver, yo conozco mucho... Flor tiene una familia de talentos. Porque además yo la conozco mucho a Marisol, a su hermana, con la que trabajé. Que tiene una voz tan increíble como la voz que tiene Flor. Son una familia increíble. ¿Y vos empezaste dónde, Florcita? ¿Dónde empezaste vos? Empecé en Los Miserables. Fue la primera obra que hice. Era 10 años. Ah, sí, 10 años. Sí. Me acuerdo. Ahí arrancaste. Yo te fui a ver, no podía creer cómo cantabas. Y era la época... Creo que un año después fue Gris, que hicieron con Marisol. Que yo ahí me subía y me ponía sus pelucas y esas cosas. Y ahí empecé a hacer una obra atrás de la otra. Y después empecé a hacer tele y bueno. Y ahí hicieron Rent juntos, que se conocieron ahí ustedes, ¿no? En el 2008. En el 2008, sí. Claro, yo lo tenía leíto a vos, que le mando un beso a mi amigo, que trabajaba con ustedes en esa obra. ¿A quién? Sí, a Leo. A Leito, vos. A Leito, vos. Sí, sí. Y yo los iba a ver, fui muchas veces a ver Rent, porque además Rent era, para los que me gustaban, los musicales, era una de las obras así como icónicas. Sí. Este, y ustedes la rompían y ahí ya se notaba desde abajo del escenario que algo... Es que vos viste ya cuando había. Ah, ya había. Ya había. Ya había. Bueno, Leito fue un poco medio un celestino. Sí, y vi Leito. Nos quedábamos en su casa. Le mandamos un beso. Yo me quedaba a dormir en la casa de Leo, porque estaba muy enamorado de una chica de 18 años. Claro, era casi ilegal. Vos, escucha, vos tenías, vos eras una pendeja. Pará, y desde ahí se pusieron de novios y nunca más se separaron. A los 19 tuyos, mis 29. Claro. O sea, hace 14 años que estamos juntos. Todo eso. Guau. Una bolcha. Ay, tengo muchas preguntas para hacer. Maravilloso. ¿Tienen una hija? Una. Una sola. Una sola. ¿Y tienen ganas de tener algo más o están bien así? Por ahora no. Estamos bien. Estamos bien. ¿Cuántos tienen? Tenemos arranques de que sí. Ay, qué hermoso. Está en la época que tiene mucha o está generando mucha independencia y volver como... Claro. Nosotros siempre nos propusimos no perder la pareja porque nos parece que para que un niño o niña o niñe, como se le dice, crezca sano o salvo, tiene que estar con el amor de los padres. Esta cosa de dedicarle el 100% de tu vida, tu tiempo a una persona es hermoso, pero también tiene que estar con la otra persona que hiciste ese ser. Y todo el tiempo nos proponemos hacer salidas, tenemos la suerte de trabajar en un medio y de hacer lo que amamos que es cantar y siempre estamos en contacto con los sentimientos y con las sensaciones y nos acompañamos mucho y en ese sentido concebimos la familia. Entonces ella es más parte de lo que es este amor que nosotros parte de su independencia que la está logrando ahora, que sale, que viene, que se queda a dormir y nosotros le decimos, ¡uy, qué lindo! Y a las tres horas la estamos extrañando también. Ay, mi amor. Hija, sí, pero armamos un equipo fantástico del cual estamos muy orgullosos. Qué lindo escucharte decir eso. Además porque parte del éxito de una pareja, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijiste, es justamente que se viva el amor de pareja porque yo siempre siento que las mujeres a veces tenemos esa cosa de que cuando somos madres pareciera que nos convertimos en eso, ¿no? Sí, tal cual. Y somos madres y somos mujeres y somos profesionales y también tenemos un hombre o una mujer, no importa lo que elijas, con quien querés compartir tu vida y todas esas facetas son posibles. Además, es mucho más en lo femenino que en lo masculino porque nosotros tenemos esa capacidad. Pero es re lindo escuchar cuando una pareja se da tiempo para ser pareja, ¿no? Porque hay hijes que llegan a las parejas para entorpecer todo, ¿viste? Y la verdad es que ustedes se los ven muy enamorados siempre. ¡Qué lindo! Y eso es hermoso. Bueno, no los voy a lavar más, ahora los voy a... Vamos a hacer un jueguito. Yo les voy a hacer unas rapiditas, que son unas preguntas que yo les hago para los que ustedes me tienen que contestar, sino quizás... Bien. Y donde me interesa me detengo. Bien, rapiditas. Arrancamos con las rapiditas. ¿Harían una obra con Muscari que se llame Destripame la Flor? ¿Me gustó? Es muy bueno. ¿Me gustó? Es genial. La haríamos, yo la haría. ¿Es genial o no? ¿Sí? Hay precedentes de eso. Hay antecedentes. ¿Antecedentes de qué? Sí, vos en una nota dijiste, yo soy flor de tripa cuando nos casamos. Pará, nos casamos y me dice el reportero cuando fue, me dice, y ahora sí sos flor de tripa. Sí, le dije, y dije, flor de tripa. No, un montón. Flor de tripa es un montón. Tremendo. ¿Tienen un tema de Mambrú favorito? Yo sí. ¿Cuál? Sé que en otro tiempo volverás. Si no es hoy alguna vez. Este amor te cambiará. Te cambiará. Este. Me encanta. Y por ejemplo, ¿vos cantás con el tema de Mambrú? No, pero este tema lo canté en el secundario. Ah. Esta es una mirada. Ella hacía de tripa. Ella hacía de tripa. No, no era fan. Pero canté justo este tema. Y así que es el que... Así que lo conoces. Sí. Muy bien, me parece muy bien. ¿Abriría la pareja? Quizás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué día! ¡Me encanta! Al collar, al collar, me encantó. Excelente. Flor, se acaba de decidir ahora. ¡Qué buena onda! ¿Pueden mandar mail a que vuelva Mambrú a robar? Flor de tripa. Se armó una. ¡Me encanta! Se armó una. Se armó una. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Escuchan los audios del otro en dos? No, jamás. ¡Ah! Pará. ¿Vos dejas audios largos, Florcita? Sí, porque le quita mucho la expresividad. Me parece que... Al mensaje. Lo acelerás y por ahí a mí me da mucha ansiedad. Siento que la persona me está dando una orden. Es como, no, necesito... Necesitas, sí. Ok, y vos le acelerás. Yo meto 1,5 mínimo y 2 por... Cuando los veo que son muchos, porque ella te manda, es muy organizada, dice, bueno, primero ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, sigo, te lo manda, el otro, piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui-piqui. Antes, durante y después. ¿Tuvieron sexo en el mar? Sí. Fue un intento, es muy difícil en el mar, ¿viste? Raspa la sal, la arena, las olas y todo. Estaba como, era raro todo. Fue raro, ¿no? Se ponen dos píos que contemos cómo fue. Solamente quiero saber esto, ya que están andando apenas. ¿Fue dónde? ¿En el mar argentino o en el caribe? No, no, fue en México. En México. Fue en México. ¿En esos lugares que entras y te sientas a Epileta? Sí. Claro, entonces estás más, pero es... Mucho abrazo, amor, sí, como... Amor. Y tratamos. Y maravoto. El agua no lubrica. No. Te lo estaba por decir yo. Es complejo. Ese cona, quiero decir, para que no lo intenten en tu casa. Se tenía que decir y se dijo. Ese cona, el agua es secona. A diferencia de lo que uno creería, que no, no, es secona y te traba. Sí, es traba. Mucha película mentirosa hemos visto en la vida. Y papa. Esa cosa de, ah, no, no, señor, porque no... Ah, no, 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 no. Vamos, 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 la habitación negra es, para qué es. El agua en papa. Opa. Olvidate, olvidate. Agarra la sombrilla nomás. Obvio, olvidate. ¿Son buenos jugando al shenga? No. No. Yo nunca había jugado al shenga, les quiero decir, me aparecía un juego re pelotudo. Y vino, vino Yudica, jugué al shenga, me encantó, me pareció genial. Ahora quiero comprarme un shenga, jugar a mi casa al shenga. Le gané. Más me gustó aún haberlo jugado. Claro. Él estaba odiado, odiado. Sí. ¿No saben lo bueno que está el shenga? No, nos gusta el shenga. Lo tenemos, de hecho. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo tenemos. Entonces no me dejen hablar al pedo. No, no, pero no somos buenos. Interrúmpame. Interrúmpame. No tenemos como la paciencia. Viste que están los gigantes también, que a veces vas a algún bar o algo y los tienen, y bueno, con una cervecita. Veo que son eruditos. Somos eruditos del tema, pero no somos buenos. Somos el típico que agarra, viste, de costado abajo. Te explico por qué dijimos que no. Lo jugamos mucho. En este momento se juega poco. Ah. Es como, tenemos el tema este de cuando dejas el cosito, es como... Está compleja. Vamos. Sí, claro, claro. Vamos. Vamos al póker mejor. Claro. Y bueno, uno, si le da mucho a algo, después uno se aburre. Sí. Depende. Bueno, ¿el que nace desafinado muere desafinado? Yo tengo una teoría. Vamos a ver qué piensan ustedes. Vamos a preguntarlo de esta manera. A ver. Voy a preguntar de esta manera. El que no tiene oreja. Sí. ¿Muere sin oreja? Sí, para mí sí. Sí. Y es difícil. Se puede desarrollar, se puede mejorar, pero si es desafinado, si vos le dices una nota y no escuchás lo que estás haciendo, no escuchás lo que estás haciendo. No, es imposible. Es imposible. Pero personas que calan mucho, sí, con el tiempo... Por ahí. ¿Dan clases ustedes? No. No. ¿Les gustaría dar clases? No. Cuando los dos cantan, no. No, ni amo. Yo di clases de joven. De educación física. Ah, nada que ver. Nada que ver. Y lo dejo para otra persona. La docencia no es lo de ustedes. No, las cuerdas vocales son algo que no se puede reemplazar. Claro. Es un músculo. Entonces, si lastimamos el músculo de otro, nos sentiríamos muy mal. No, tengo una hermana que da clases fantásticas, ya las derivo. Claro, está bien. No, pero la verdad es que yo soy de las que creen que el que nació sin oreja... No. No. Pues no escucha, no escucha lo que... Así como también hay gente que por ahí no canta tan bien, pero que es mega afinada. Claro. Es decir, no tiene una gran voz, pero las clava a todas las notas. Y además, te tiro otra teoría. El que aplaude a destiempo, viste, que aplaude mal, ya no tiene oído. Ya sabés que canta mal y puede llegar a tener mal aliento. Y te tiro otra teoría mágica. El que baila mal. Y baila mal. Y si baila mal, en la cama. Y si baila mal, tampoco. Correcto. Y si va a ir a mal, y va al mar, y la quieres meter tan... Tan mal. Busca sin encontrar. Olvídate, no. Yo tengo la teoría de que el humor es como la música. Si desafinaste, no hay humor. Si desafinaste, no entra. O sea, que el sordo, cuando yo veo que a alguien no le entra bien el chiste, digo, este no podría cantar, nunca fue sordo. No entiende dónde tiene que meter el chiste, dónde hacer la pausa. Porque de verdad que el humor tiene mucho... Es muy musical en eso también. Tiene tempo. Es el tempo de... Bueno, es de la corta. Bueno, eh... ¿Se explotan los granitos entre ustedes? No, no, no. A mí me da mucho asco, Flor, en alguna época. Sí. O por momentos, cuando me ve... ¿Qué vas a decir? No. Pará, pará. Vos vas a decir. Es que a vos te atrae eso. Vos ves esos videos. Ah, yo veo videos, me fascina verlos. Pero jamás lo haría. Pero a mí, yo creo que si yo tuviera, ella buscaría la forma de sacarlo. No sé. Pará, pará, pará. Pero no, 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 no. No naturalicemos algo. ¿Vos ves videos de apretada de granos? Horrible. No. Me parecen espectaculares. Gracias. Escuchame, el otro día... Pará. El otro día estaba cocinando. No. Cocinando, empanando las cosas, no sé qué. Y me dice, mirá este video, qué bueno. No puedo parar de... Y era una mina apretando y salía un coso negro. ¡No! 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 ¡No puedo parar de verlo! No es un espanto, es algo así, pero no es... ¡Un asco! No puedo creer las cosas que pueden seguir por los poros, me parece. No. ¡Qué hermoso! No lo puedo creer. ¿Duran más de cinco minutos haciendo cucharita? Hoy en día sí, porque está hablado. A ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hoy en día sí, porque está hablado. ¿Cómo es? Lo hemos hablado. Me mirá, lo hablamos, no te hagas. Pará, no voy a contar nada, pero tenemos muchas charlas para acomodar y lo hemos hablado. Pero pará, ¿cuál es el conflicto? ¿No hacen cucharita o hacen de más cucharita? No, hacemos poca cucharita. Ah, poca cucharita. Poca cucharita y siempre que hay una cucharita, el señor empieza a... ¿Te da calor? ¿Eh? ¿A alguno le da calor? Yo soy muy caluroso. Es muy caluroso. Yo me suelo mover más, cuando se me duerme el brazo y todo, pero yo tengo el tema de que empiezo como a acariciar. Calentó. Y empiezo... Claro, gracias. Y lo hablamos como, bueno, no siempre que hagamos cucharitas. Tiene que terminar en... Ah, pará, pará, pero esto es espectacular. Es maravilloso. Por eso tenemos que... ¿O no? No, está bien. Está bien. Pero qué quiero decir, es mejor esto que lo otro. Ni hablar. No. Es mejor esto. Pero por favor. Una mano, una mano, una mano, una cosa que te dice... A veces es como por eso, podemos dormir así, un raíz. Pero siempre te pasa que cada vez que ella te hace cucharita, vos enseña que eres... Tengo la felicidad de que mi mujer me sigue gustando tanto y cada día más. ¡Qué hermoso! Que es como de repente hago esto y digo, pero podría estar haciendo otra cosa. Ahí estamos. ¿Entendés? Y podría... Pero son de levantarse tipo madrugada y track. Ah, sí. Tenemos época. Sí. Sobre todo porque tenemos una hija de siete. Entonces la madrugada o la mañana o mientras está en el cole son horarios. Son horarios. Sí, sí. De la tía. No, claro. A mí me pasa, por ejemplo, la cucharita con mi marido que no es muy caluroso. Entonces no le duro más de... También tenemos conversaciones sobre esto. Nosotros también somos muy de charlas, charlamos todo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué hay que cambiar? Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Es por ahí, ¿eh? Es la que va. Y con la cucharita sale mucho porque yo le hago... No quiero decirle de verdad. Mi amor, si estás mirando no me vas a dejar mentir. Está bien. Él es muy grandote, vive 1,95 y yo soy chiquita. Entonces yo como que me acomodo y me meto. Y él está con problemas de cadera, está con una almohada durmiendo en el medio. Perdón que esté con intimidades. Y le está molestando mi cucharita y yo el otro día le hice un planteo. Claro. Le dije, mira, a mí no me está resultando que te moleste mi cucharita. Hablemos el tema de... Necesito que charlemos de esto. Todas horas estamos durando un toque más. Pero como le da calor, entonces me dice, ay, tengo calor. Sí, soy caluroso y también dormimos con una almohada. Con una almohada de por medio. Eso, ella lo hacía embarazada. Yo le digo, pero estás mal, querido. Viste que, no sé, tiene problemas de cadera. Ella también tiene... Está dislocada. Hace poquito, ¿no? Una hernia. Una, sí, tengo un problema en la pala. Y ayuda. Ayuda, ayuda. A veces lo puedo decir. Pasa que ya la almohada, la cucharita, el toqueteo, muchas cosas. Yo soy caluroso y pesado. Soy molesto que me pongo así en control en un lugar y ya se me empieza a dormir el brazo. Y te das vuelta. Tengo ganas de mover. Entonces me empiezo a mover y la otra se como, dale, flaco. Dale, anda a tu lugar. Dorme, dorme, dorme. ¿Tienen cama grande? Son de la... Sí. Tenemos cama grande. La King. Sí. La King. La King. Bueno, eh... ¿Tripa salpica la tabla del inodoro? No. Si la salpica no me entero porque la... No, eh, voy a blanquear algo. ¿Qué vas a hacer? ¡Uh, uh, uh! Ay, Germán, me da un miedo cuando decís voy a blanquear algo. Pero... A ver. Porque es algo que todos los padres que somos padres de niñas y que tenemos una mujer y que no hay otros varones, que no tenemos que enseñar y a que no haga la tabla o si la hace que la limpie. Yo hago pies sentados. No es un genio. No me voy. No vamos. Yo te quiero decir que es más frecuente de lo que creen, eh. Además, a la noche, 4 de la mañana, no ves nada. No. En vez de estar así, te sentás así y vas solo. Vas solo. Es bueno para la pronta. Y el escalofrío te agarra. Con esa cara, además. Y con esa cara de... No, y el escalofrío que te agarra. Rescanta sus boquitos. Muy bien. ¿Te molestó que lo cuente? No, por favor. Por favor. Escuchame. Esto va increyendo, ¿eh? Claro. Flor, ¿es de colgar la bombacha en la canilla de la ducha? No. ¿Vos sabés que yo una vez me saqué una foto para el Instagram con la bombacha colgada en la canilla? No. Ay, me empezaron a putear. Yo digo, mi amor, yo soy team bombacha colgada en la canilla. ¿Algún problema? No. Yo entro a la ducha, me lavo la bombacha y la colgo en la canilla. Claro, es que a veces aprovechás. Si empezamos a salir y yo vivía con mi hermana, lo hacíamos con mi hermana. Ah. Eso. Es un buen momento. Pero cuando empezamos a vivir juntos ya no. No. No le di cuenta que era la influencia de mi hermana. No. Venía mi mamá y te lavaba las cosas. Eso es verdad. ¿En serio? Pero no le preguntaba, le agarraba las cosas y se las lavaba. Y se las lavaba. Sí, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Tienen sobrenombres en la intimidad? Sí. ¿En la intimidad? Bueno, es que no sepa el resto. No tiene por qué ser todo sexual. No, pensé que era en la intimidad e intimidad. No, en la intimidad. Pochi nos decimos. Pochi no decimos. Pochi no decimos. Pochi. 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 ¿Y por qué pochi? Pochi, pochita. No sé. Pochi. Sí, no sé de dónde salió. Nunca lo supimos. Creo que se fue como deformando de alguno. Y vos cuando le dejás un mensaje se dejan, es pochi, pochi, ya sacaste la... Sí. Hay distintos estados. El estado natural es pochi. Cuando estamos como en un momento de mucho amor, amor. ¿Sí ves? Y cuando estamos medio mal, Ger, escúchame. Ah, claro. Yo ya sé cómo viene, si arranca con el nombre, con el apodo o con amor. Claro. No, está bien. Cada uno. ¿Van al ver en el transitorio? Sí. Me encanta esta pareja. Esta pareja es todo. Pero, por ejemplo, dicen, bueno, hoy vamos y tipo hacen degustación de albergues. Sí, güey. Sí, güey. Hablemos, hulemos. Tratamos de ir a los que no conocemos primero. Sí. Y a los que estén relativamente bien, que te acostás y nos salen corriendo cosas o que no hay... ¿No? ¿A dónde es eso? Que no salga gente de abajo. ¿De abajo? Por lo menos, mínimo. Pero, por ejemplo, son de preguntar, che, este está bueno o investigan. Investigamos. Hacemos de investigar, sí. Ah, investigan. Nos metemos. ¿Son del disfraz, por ejemplo? ¿Son de esa cosita? Sí, también. Yo soy más del disfraz que vos. ¿Y es más atractivo la mujer en un disfraz que el hombre? Y a mí me... Sí, depende. Yo para mí un disfraz para él es para que se ponga un traje. Me vista bien. ¿Entendés? Me tengo que sacar la trencita. Yo te iba a decir que la trenza hay que ver, hay que estar muy, muy, muy... Porque ya cuando entras con la trenza ya me da... Y la trenza, eh... No, ojo, te queda divina. La trenza es una solución. Es una solución. Es una solución. Claro. Porque cuando hay humedad mi pelo no funciona. Y no. Es claro, es como un río de janeiro furioso. Escuchame, yo también, a mí me gastan porque a mí también me gusta jugar. Me gusta el disfraz. Yo soy muy de la masajista. La enfermería. Que eso le reconviene a él. Claro. Porque siempre me dice, ah, juguemos la masajita. Claro. ¿Por qué no sos vos masajista, pelotudo? Claro. ¿Por qué no le pedís a la almohada, Nena? Claro. Y después sale mucho... En pandemia salió mucho enfermera. Ah. Enfermera. Claro. Y sí, testeo, testeo, la cosita. La vacuna. Dice que en un momento salió el anal. El hisopado. El hisopado, no, el anal. El hisopano. Muy bien. Estoy hablando del hisopado, chicos. No sé qué tal. Sí, yo. Y vos, uno que te guste. ¿Sos más de la...? ¿De disfraz? Sí. Y ahora este guas con arnés y esa cosa. Apa, apa, apa. Bien. Un montón. Un beso para todas las mamis del jardín que las veo mañana. Vení, me voy a hermosa. Del jardín, chas, son del cole, ¿no? Claro, son del cole. Yo lo que hago, y esto es un consejo para los maridos enamorados y sus mujeres, en Halloween, aprovechen para comprar el vestuario que les gustaría que usen. Entonces yo le compro, ponele Diablita. Ah, ok, perfecto. Y sale Halloween con el coso medio... Y yo tengo que salir a pedir caramelos con la... No, con eso. Es sirvienta. No me compras algo, no llegues, sí, llego... Pero bueno, ¿qué es de mucamita? Es hermosa. No puedo salir con esto. Es espectacular. Pero me encanta. Esas son las cosas que hacen que la pareja siempre esté como en una, ¿no? Sí. Y no se va a apagar, es como todo se pone mustio. ¿Qué dice? Es que hay que meterle, literalmente. ¿Se chapan a la mañana antes de lavarse los dientes? Chapar no, besitos sí. Besitos, besitos como... Pero de chapado no. No, así tipo de lengua no está a la mañana. No. No. Pero son de chape. ¿Les gusta el chape? Sí. Sí. También se habla mucho. Cuando hay mucho de piquito, es... Nos chapamos como cuando nos conocemos. Eso, re lindo. Fly, arranca ahí. Arranca. Sí. Pero son, por ejemplo, en un momento se están besando y entra el chape furioso. Sí, obvio. Lindo. Sí, sí, sí. ¿Van a bailar y esas cosas? No, a bailar no. ¿Bailar no? ¿No van a fiestas? No. Lo que hacemos mucho es... Cuando tenemos show, claro. Aprovechamos, sí. Aprovechamos, es como nuestra salida. Nos gusta mucho. Nos tocamos y nos divierte y por ahí tomamos un trago y nos quedamos un rato más y ese es nuestro plan. ¿Qué hicimos a algún amigo? También. Nos gustan mucho los bares. Los bares están así como ocultos. Está bueno. Y privadísimas nos hacen, por ejemplo, los dos solos, ponen música en la casa. Sí. Eso está bueno. Eso salió mucho en pandemia. Privadísimas, privadísimas en pandemia salieron mucho y se usan mucho, les digo. Sí. Fue fantástico. Oh, street poker. Hay planes muy divertidos. Street poker, tenemos ahí. Muy bueno. No, para ver, son cosas divertidas porque no lo hiciste nunca. O street truco. Se puso colorado. Yo no sé jugar al póker. No, es muy divertido. Pero ahora quiero aprender para hacer street poker. Ah, cuento. Pero podés jugar a la casita robada. Claro, chinchón. Sí, va, claro. A la escoba de 15. Street truco. Street, estripe escoba de 15. Sí. Street truco, tienes razón, Chino. Street truco. Tú no soy buena con el truco porque soy actriz. Entonces, no sabes cómo estoy mintiendo. Muy bien. Mirá. Bueno, no sé, digo pavadas. Es la hora ya, chicos. Disculpenme, es la hora. ¿Se enojan si les clavan el visto? ¿Entre nosotros? Sí. Un poquito así. Un poquito así. O sea, no sé si es, depende de la ocasión. Pero ponele. Yo soy más de tardar en contestar, ¿no? Que le clavo el visto. Que por ahí ni lo abro el mensaje. Claro. ¿Y hay reclamo ahí? ¿Hay reclamo? Sí. Siempre que la necesito no está, le digo. ¡Eh! ¡Ah, perdón! Dale, pero está siempre. O sea, escucha todo, ve todo. Ve la historia, la cosa, no sé qué. Yo le mando, quiero la contestación ya de algo importante. Claro, ok. Porque nunca más. Sos ansioso, sos ansioso. Sí, es como, y tarda. ¿De qué signo sos vos? Capricor. ¡Oh! No sé nada de la gente que me decía. ¿Vos de qué? Absolutamente nada. Pero lo menos no chamullas. No, yo te miento. Yo te quiero. Está bien. ¿Y vos de qué software? Yo de cáncer. Ah, pero cáncer sí, es como... ¿No? ¿Qué sería? Sí, como una cosita como... Todo es como... No hay algo de rapi... No sos como impulsiva. ¿Sos impulsiva? No. No, no. No, no. Él es... Vos sos más impulsiva. Yo soy muy impulsiva. ¿Qué pasa, Florencio? Porque estamos en la silencio. Quería hacerle una lentita, una... ¿Una lentita? Una lentita. Bueno. Si está Titanic en la pantalla, ¿ustedes lo dejan? Sí, obvio. Bien. Y después, viste que está Jake, Jack y Rose. Sí. Y quien tiene la tabla, la tabla, al final se la queda Rose. Sí. ¿Ustedes no creen que en esa tabla podía haber entrado Jack? Sí, hay estudios comprobados. Ah, ok. ¿Cómo, cómo? Claro, viste que se hunde, está la tabla con Rose. Se hunde. Y ella lo ama tanto, pero lo deja hundirse. ¿No entraba en la tabla Jack? ¿Por qué Rose no le dijo a Jack venía a la tabla? Es mi pregunta, ¿no? Pará, y cuando le... A mí una de las partes que más me gusta de Titanic es cuando toca el pito y dice... Come back, 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 come back. No, lo que hay que esperar para que se hunda el Titanic es impresionante. Como tres horas hay que esperar. Cuando veo Titanic que está en la tele, me voy a gofosas y vuelvo para la hundimiento. Que es lo único que me importa, porque lo bien que lo han hecho, lo bien que han filmado. Viste que dijeron que habían sido de verdad una de las peores películas que se habían filmado. El Abuelada, los actores estaban 24 horas filmando. Ah, y las condiciones, claro. Pero la película quedó soñada. Pero el musical es pésimo. ¿El musical? Sí, yo fui a verlo musical. Sí, fui a verlo musical, la verdad que no me gustó nada. No lo vi, ¿lo viste vos? Espero que no lo traigan. Sí, pero arrancó y terminó. En Broadway lo daban. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte.